el boceto es un esquema o proyecto que te brinda una idea general de lo que sería el trabajo final en el caso de la talla en madera que es un soporte de resta y constantemente se está quitando material aumentan las posibilidades de cometer errores el boceto te da seguridad antes de empezar mi obra siempre hago un boceto y pequeños apuntes o sea tengo una idea la visualizó en mi mente y luego hago el boceto este boceto lo voy adaptando al material según el tamaño y el formato de la obra estos croquis son muy flexibles siempre dejo un margen para la improvisación suscríbete a mi canal Havana Escultura Díaz Piñera y déjame en tus comentarios si utilizas bocetos para tus obras y sin más te digo a trabajar